Es como si, para Lupe es como si fuera medusa wey, no la puede ver a los ojos, porque lo vuelve cemento wey Bueno como saben nos vamos a estar despertando para así empezar su prueba semanal Y mencionan que Lupe se ha despertado ya, siendo referente de Lupillo Y mencionan que ha visto a Maripilli y que ni siquiera la quiere ver, que se pasa derecho evitando pues mirarle a los ojos Y se empiezan a reír y mencionan lo que es Pablo, lo que pasa es como si fuera medusa Piensa que si la ve a los ojos la va a convertir en piedra y se empiezan a reír Posteriormente mencionan lo que es Cristina, que realmente a ella no le gusta para nada a Maripilli Y que si se va, para ella mejor, ni siquiera se va a ver la diferencia cuando ella no esté Pero cuando regresa pues sí molesta un poco No lo voy a notar en ese sentido, y si se queda es como, ay ya siempre es lo mismo ¿Qué me va a sorprender si siempre es lo mismo? Es una Cristina que si se va a lo que es Maripilli pues le da la diferencia Ya que pues al menos ella pues ni siquiera le va a importar Pero si se queda pues le da pereza ver siempre lo mismo Haciendo la diferencia que siempre se pelea, siempre gritona A pesar de que ahora ha cambiado Maripilli, no sé si lo han notado Al grado de que ella está más tranquila Evita pelear, está más consentidora con los chicos, en este caso con Romain's Lobbies Evita también a lo que es Lupillo porque se dio cuenta que Lupillo pues le ignora Y todos se han dado cuenta de esto, incluso los de Cuarto Fuego andan hablando de esto De que Lupillo cada vez que ve a Maripilli pues le ignora y se sigue derecho Y camina hasta más rápido para no mirarla Menciona lo que es Pablo que para Lupillo Maripilli es medusa Cree que si la mira a los ojos se va a convertir en piedra Y menciona lo que es Cristina que a ella le da pereza verla Y que espera que algún día pues sí se vaya de la casa Pero menciona que si se va, la verdad es que ella ni siquiera va a notar su ausencia Al contrario, se va a sentir mejor Como saben Cristina todo el tiempo está haciendo comentarios negativos hacia los demás Siempre explota, los agrede igual que Maripilli Y eso también se lo dijo Pablo el día de ayer Que ella explotaba y se enojaba igual que Maripilli y les empezaba a agredir En redes sociales también mencionan que lo que es Cristina y Maripilli Son gemelas que fueron separadas hasta el nacer Así que le da a entender lo que es a Cristina y que es igualita a Maripilli Bueno, realmente Lupillo sí ignora bastante lo que es Maripilli Y cuando ella le llegó a hablar pues se dio cuenta que Lupillo le ignoraba Así que estaba evitando también hablarle a Lupillo Porque estaba que Lupillo pues no le iba a hacer caso Mientras pues los demás se están arreglando porque van a empezar su prueba semanal Recuerda que hoy es el último día También hoy es la fiesta de los chicos Así que no sabemos cuál va a estar la temática ni qué cosas vayan a hacer Las últimas fiestas se han divertido bastante y han dado algunos contenidos Como darnos de besos, revelando información personal, riéndose Ahora pues no sabemos qué es lo que va a pasar Recuerden que la semana pasada incluso Lupillo sacó sus pasos prohibidos Pero en esta semana no sabemos ya que como no está Ari A lo mejor disfrutamos la fiesta Lupillo Bueno, no olviden suscribirse y hacerle a los que estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos ¡Gracias! ¡Gracias!